El otro día iba manejando por mi ciudad Era día, lunes y hacía un calor que la piel quemaba Muy a lo lejos se divisaba una silueta de dama Cartera de lujo, tacones altos y minifalda Poquito a poco le fui bajando a la velocidad Y me di cuenta que era una muchacha en desgracia Muy desesperada me hacía señas y su mano me alzaba Lo que pasaba es que ella tenía la rueda pinchada Aquí llegó tu vulcanizador Para acabar el ojito No importa si lo tiene grande O lo tiene el chiquitito Aquí yo le traigo la herramienta Pa' solucionar su problema Tranquila mamita no tenga pena Que yo le arreglo esa rueda Agil y veloz me bajé de mi camioneta Dígame que puedo yo a usted servirle señorita bella Traigo la gata y también la llave Traigo la gata y también la llave Para sacarle la rueda Mejor nos vamos a mi taller para que la tienta Aquí llegó tu vulcanizador Para acabar el ojito No importa si lo tiene grande O lo tiene el chiquitito Aquí yo le traigo la herramienta Pa' solucionar su problema Tranquila mamita no tenga pena Que yo le arreglo esa rueda Aquí llegó tu vulcanizador Para acabar el ojito No importa si lo tiene grande O lo tiene el chiquitito Aquí yo le traigo la herramienta Aquí yo le traigo la herramienta Pa' solucionar su problema Tranquila mamita no tenga pena Que yo le arreglo esa rueda Aquí llegó tu vulcanizador Para acabar el ojito No importa si lo tiene grande O lo tiene el chiquitito Aquí yo le traigo la herramienta Pa' solucionar su problema Tranquila mamita no tenga pena Que yo le arreglo esa rueda Y desde Vulcanización David Un saludo a todas las vulcanizaciones Llanterías, comerías y pinchazos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!